Nos creemos que toquemos toda la feña ¿Quieres el logo? No me quie por la pasta ¿Cuál entonces? Mario Pene Mario Pene Tienes que sacarlo Seguro Oye, ¿y el nombre de la banda? ¿Tenemos altos nombres? Fantástico! ¡Fantástico! Tépenos Tocarte solo esta noche Estirar tus alas Solo esta noche Por eso se sabe de linda De la verga en la vida El valor de esta silla ya da un final El valor de esta noche Estirando las notificaciones de hoy Estirando los que nos dijeron Seguro Oye, ¿y el nombre de esta noche? Estirando las notificaciones de hoy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡La última, la última!